¡Hola amigos! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer algo diferente Como ya pudieron notar, pues vamos a estar haciendo fotos pub en la calle ¿Y qué es el pub? Pues en inglés eso significa point of view Que básicamente en español vendría siendo punto de vista Lo que consiste el pub es que los espectadores que están viendo la imagen Lo ven en primera persona Que básicamente eso es lo que haremos hoy Yo estaré haciendo fotografías por la calle Lo que encuentro, lo que me guste Y ustedes van a estar viéndome en primera persona Mientras yo pues tomo las fotos Así que eso es básicamente lo que estaremos haciendo hoy Y estaremos fotografiando ya sea carros, edificios, estructuras artísticas, personas Fotografía callejera Así que nos vamos para... Las calles de Panamá Y bueno gente, ya me encuentro aquí en la segunda costera Voy a caminar por varias avenidas aquí A ver qué encuentro, a ver qué sale El equipo que estoy usando es una Canon SL3 Con un lente 1855 Que es el normal que traen todas las cámaras al principio Que ya he hecho un video hablando sobre eso Lo que voy a utilizar en el pecho Pues es la GoPro que es con la que estoy grabando ahorita Que también ya he hecho un video Se los voy a dejar por aquí arriba Para que lo puedan ir a ver Así que me voy a poner la cámara en el pecho Y a ver qué sale Lo que me estoy dando cuenta es que Para ese tipo de fotografías La cámara por lo menos en mi caso La tengo que usar en el modo automático Para que pueda fotografiar a las personas Pues en el segundo que quiero Para que pueda hacer una bonita foto Ya que si me pongo ahí a ponerle la configuración Que quiero para que la foto salga perfecta No me voy a fotografiar nada Porque me voy a tardar bastante Así que sin duda La cámara en automático ¡Gracias! 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 Que bueno gente Que les ha parecido este video Un poco diferente a los últimos videos que he hecho Bueno el último video se apareció un poco Pues también hice algunas fotos no Y al final llegué a las 5 de mayo A ver que fotos podía tomar pero no me dio confianza Para los que son de Panamá Saben que las 5 de mayo es las 5 de mayo Entonces pues no me dio confianza En seguir tomando fotos sin tener las dos cámaras En los ojos de las personas Porque la GoPro la tenía aquí y la cámara pues la tenía En mis manos pero como pudieron ver Logré tomar algunas fotos en 5 de mayo Así que espero que les haya gustado El video de esta semana gente Yo soy Brian Laurenzana me despido Y hasta la próxima chao